¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región Pues llega el frente frío número 7, Balam Así que los que se apelliden Balam van a tener que dar su tanda Son los padrinos de este sistema frontal Va a llegar débil, va a ser chocolatero, pero sí va a generar descenso de la temperatura Principalmente desde el domingo hasta principios de la próxima semana Algo de lluvia, algo de viento Realmente va a mantener el ambiente de frío a fresco con heladez desde el fin de semana en toda la región Aquí tenemos la carta de pronóstico para este viernes El frente frío Balam número 7 se va a extender en la tarde, noche hasta el noroeste de la península, sureste del país Generando lluvias, lluvias de manera dispersa, de ligeras a moderadas Así como el viento de norte débil Cuando mucho la velocidad de los vientos está alcanzando hasta los 40 a 45 kilómetros por hora Tal vez un incremento en el oleaje acerca o arriba de los 2 metros Y también algunas lluvias también para los países del norte de Centroamérica Y los estados del sureste del país Este es el pronóstico entonces para este viernes en el estado de Yucatán Pues se prevén chubascos y algunas tormentas de manera dispersa Particularmente en la zona de Tizimín, de Valladolid También en el sur podría presentarse algo de lluvia En la zona de Izamal algunos chubascos Zonas costeras también podrían ver chubascos Algo bastante disperso Las temperaturas mínimas al amanecer estarían alcanzando Cuando mucho entre los 17 y los 22 grados Celsius Y por la tarde antes de la llegada del frente Si abrió un poco el calor Temperaturas entre los 29 y 34, 35 grados Celsius Ya cuando pase el frente por la tarde noche Va a empezar a refrescar incluso ya gradualmente Para Campeche la misma condición Probabilidad de lluvias para la zona de Escárcega, Carmen No se descarta igual lluvias en Gesellchacán En Calakmul Las temperaturas mínimas entre los 17 y 22 grados Celsius También las máximas se van alcanzando entre los 30 y 35 Y en el estado de Quintana Roo Ahí se van a presentar lluvias un poquito más generalizadas Cancún, Playa, Cozumel, Tulum, Cochubasco Lluvias moderadas, Cadillo, Puerto y Chetumal Las temperaturas mínimas entre los 18 y 21 grados Celsius Va a estar mayormente nublado en el estado de Quintana Roo Y las máximas cuando mucho entre los 29 y 32 grados Celsius Para el día sábado ya el frente frío Balam Ya se va a extender hacia Belice y Guatemala Si se va a alcanzar a meter un poco al norte de Centroamérica A refrescar un poco por ahí Generando principalmente lluvias Lluvias sobre los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras Y partes incluso de Nicaragua Por su línea de cortante Y ya el aire frío La masa de aire frío El proceso de modificación Ya va a empezar a cubrir la península completamente Y va a empezar gradualmente A hacer que se disminuya Las temperaturas que se van a hacer más sensibles Las bajas Sobre todo por la noche Ya al amanecer Y para el día domingo Aquí tenemos que ya Balam El frente frío Balam Se estaciona hasta la región norte de Centroamérica Son duras Generando lluvias Hay lluvias fuertes en Centroamérica Mientras que la península de Yucatán Tiempo un tanto más estable No se descarta algunas lluvias de manera aislada Por humedad proveniente del Golfo de México Pero gradualmente El aire frío Va invadiendo Va invadiendo Y va a hacer que las temperaturas Sigan bajando Incluso hasta principios De la próxima semana Aquí tenemos el pronóstico de lluvia acumulada Para el fin de semana Vean ustedes Oriente y sur de Yucatán Mayor parte del estado de Quintana Roo Donde se presentarían las lluvias más importantes Y ya en el resto de la región Serían chubascos muy aislados Lloviznas Aquí tenemos los vientos Vean ustedes Conforme se mueve la baja presión El aire frío empieza a escudirse Por todo el Golfo de México Generando norte De corta duración Ligero Cuando les digo 40, 45 kilómetros por hora Estarían alcanzados los vientos De viernes a sábado Ya después disminuyendo Y también Aquí tenemos el panorama De temperaturas más bajas Que se estarían dando Esto sería entre domingo y martes Las mínimas más bajas Se estarían dando En la zona centro y sur Del estado de Yucatán En la parte centro y norte De Campeche Estarían entre los rangos Entre los 11 y 14 grados celsius También ya en el resto de la región Por ejemplo En la zona de Tisimil, Mérida Se podría bajar Hasta los 14 grados celsius La temperatura Y en las zonas costeras Un poquito más altas Entre los 15 y 20 Pero es posible Que incluso en algunos puntos Del centro y sur de Yucatán La temperatura pueda llegar Hasta los 10 grados celsius Del domingo al día martes Estaríamos alcanzando El nivel 1 de la ADES Así que no guarden los abrigos Porque viene el ELADES Por este reforzamiento Que va a traer el Frente Frío Número 7 Balam Les deseo Una excelente tarde Agradecemos a nuestros patrocinadores Hospital Faro del Mayap Pinta con confianza Pinta con Birel Dinero inmediato Tu aliado efectivo Númeroopfos Pintos 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 Hm Número Pintos T Cap